Reporte Cien Así es Juan Carlos, ya nos llegó la primera administración, ya la semana pasada el presidente firmó el convenio junto con el gobierno del estado y pues en cualquier momento ya aparecerá dentro de las cuentas el recurso. No, pero nosotros ya estamos trabajando en lo que vamos a hacer y lo que se va a invertir ese recurso, entonces es la primera administración de 33 millones de pesos lo que nos han informado y hasta el momento tenemos entendido que íbamos alrededor de 63, 64 millones de pesos. Sí, o sea ya firmó el presidente pero no les han depositado. Así es, ya en cualquier momento debe de quedar entre el día de hoy o mañana. Sí, lo que están haciendo en la reforma entre Veracruz y Boulevard Luis Encinas es justamente con dinero, con ese dinero lo van a pagar. Así es, mira ahorita lo que estamos haciendo es la intervención del cambio de tuberías, de infraestructura de agua y de drenaje ahí en la reforma, corre por cuenta del ayuntamiento, corre por cuenta de tanto de las dependencias de Agua Hermosillo como de Cidúe. Y posteriormente viene una licitación para lo que son todas las terracerías y el recarpeteo de este tramo y eso será con recurso del Repubes. De igual forma se va a hacer una intervención en la calle Olivares, entonces estas dos obras son las primeras que se van a realizar con el programa del Repubes. Sí, ¿esto de la reforma es en este tramo o van a continuar en otros tramos de la reforma? Mira, la reforma está ahorita proyectada a rehabilitarse desde Luis Encinas hasta la avenida José María Mendoza. Son alrededor de 21 cuadras las que vamos a rehabilitar en el cambio desde fondo. Toda la tubería que tiene muchísimos años que no se rehabilita y pues hacer un recarpeteo como debe de ser y sobre todo garantizar que no va a haber fugas en estos tramos. ¿La Olivares también entonces va a tener la misma proyección? Así es, vamos sobre la Olivares entre Progreso y Luz Valencia. Este sería el segundo tramo que vamos a empezar a trabajar en estos días, en unas dos semanas más estaríamos empezando trabajos ahí también en Olivares. Con el fin de poder, pues ahora sí que comprometer los recursos del Repubes, porque esto es parte de las reglas de operación. Tenemos que comprometerlo al 31 de diciembre y pues ahora sí que qué mejor que en estas realidades que están muy deterioradas y que necesitan de una intervención muy fuerte. Sí, ¿estas intervenciones con recursos del Repubes será únicamente en vías principales o también planean entrar a vías secundarias, a vías dentro de las colonias, calles dentro de las colonias? Mira, ahorita por lo pronto vamos sobre estas dos que son nuestras vías principales, sobre todo la reforma, que es una vía muy transitada. La Olivares pues no se queda abajo, pero sí, sí traemos análisis dentro de calles secundarias. También sabemos que están en muy malas condiciones y pues calles adentro de colonias pues también tenemos registro. Estamos haciendo un análisis muy fuerte de vialidades y ojalá nos cayera mucho recurso del Repubes o de algún otro fondo pues para poder intervenirlas. Sí, para intervenir todas las calles de Hermosillo que tienen problemas, ¿cuánto costaría? ¿Cuánto le costaría al ayuntamiento a Estarte? No, ahora sí que Juan Carlos no me animo a dar un número porque sí es muchísimo. Muchísimo dinero y luego va a salir el presente con que de qué sabor la nieve. Sí, de qué sabor queremos nuestra nieve, pero sí, es un tema muy importante, sobre todo con nosotros como ayuntamiento tenemos que empezar a planear el mantenimiento de todas las vialidades porque todo esto se deriva de la falta de mantenimiento que no ha tenido las calles, pues es como cualquier casa, si no le das mantenimiento pues poco a poco se te va deteriorando y esto es lo que nos está ocurriendo ahorita con nuestras calles principales. Entonces finalmente, Estarte Coro Ruiz, 33 millones son los que ya están garantizados que van a llegar en cualquier momento, se han captado entre 63 y 64 millones de pesos hasta el momento de regularización de vehículos de procedencia extranjera y será hasta 64 o habrá más recursos después de estos 64? No, día a día se va sumando Juan Carlos, día a día se suma la cantidad, la cantidad, la bolsita va creciendo, se estima ojalá pudiéramos llegar a los 100 millones de pesos al término del año, pero pues ahora sí que depende mucho del número de vehículos que entren dentro del programa de regularización. Por eso los invitamos, o sea, todos los carros que puedan los mismos ciudadanos ir a regularizar, pues esto se va a ver beneficiada pues nuestras calles aquí en Erbocillo. Estarte Coro Ruiz, muchas gracias por tomar esta llamada. Muchísimas gracias Juan Carlos, buen día. Hasta pronto, es la coordinadora de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología. ¡Reporte 100!